Soy el youtuber que hoy han venido a mirar lo mejor del de repertorio, a ustedes voy a cantar Del Real Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo Ash Que bueno, he empezado ahí con la canción que no es de calamaro, me habéis dicho algunos en los comentarios Y he dicho, venga, vamos a arrancarnos con un inicio musical para este Ash Me quedan 27 minutos de metraje en la tarjeta, así que venga, al lío El que quiera dejar preguntas para la semana que viene, que la deje aquí abajo Y la primera sobre Julián Álvarez, muchas preguntas, perdón, sobre Álvaro Rodríguez Luego vamos con Julián Álvarez, que si no estaremos siendo prisioneros del momento Que si ya Álvaro más de 10 en la temporada que viene A ver, vamos por partes, lo de prisioneros del momento Bueno, estamos grabando esto a escasas 3 horas del clásico No sé lo que habrá pasado el jueves por la noche Pero yo creo que no O sea, bueno, el otro día vi alguna historia de Roberto Gómez del Haaland del Real Madrid Bufonadas, subvencionadas aparte Yo creo que, a ver, es especial que un futbolista del Real Madrid En unos pocos minutos, pues de dos asistencias Se marque un gol en un derbi Se convierta en el goleador más joven en este siglo en el derbi O sea, lo que ha hecho, cuanto menos te deja ganas de ver más Y de ver que quizás estás ante, uno, un perfil muy interesante Porque es alguien que, bueno, baja muchos valores Juega bien de espaldas, ataca muy bien el área Buen rematador O sea, que en muchos contextos a los que se ve abocado el Real Madrid Durante una temporada ya tiene un paquete de habilidades y características Que puede ser interesante Eso lo primero Lo segundo, pues creo que, hombre, tiene un potencial muy grande Y creo que, pues, te quedas con ganas de, yo que sé De aquí a final de temporada Verle, yo que sé, 300, 400 minutos Para seguir comprobando el tipo de futbolista que tiene ahí el Real Madrid De ahí a pensar que es la solución arriba y tal Bueno, no lo sé si es la solución arriba Pero obviamente creo que puede estar perfectamente en la plantilla Y que vamos a ver cómo se va desarrollando Está en el trabajo más complicado del mundo Que es ser 9 del Real Madrid Y no es sencillo Menos para un chico de 19 años, ¿no? Pero yo creo que el inicio es que no es O sea, es un inicio para ilusionarse Para no echar las campanas al vuelo Pero definitivamente para tener ganas de ver más Y la temporada que viene, pues quizás sí que te digo Que con este Benzema y este Álvaro En sus inicios de su carrera Sí que se me quedaría un poco corta La delantera del Real Madrid No iría tranquilo Aunque, bueno, luego igual este chico marca 30 goles Y aquí no ha pasado nada Y se la han vuelto a sacar, ¿no? Pero yo no iría tranquilo el año que viene Si la delantera solo es esa Ojalá fuéramos, yo que sé Una delantera de máximos Con dos delanteros titularables Más este chico Álvaro Rodríguez Ahí, pues pescando lo que pueda Yo ahí sí que lo veo Está, repito, en la empresa más difícil del mundo Hacerse con el puesto de 9 del Real Madrid O al menos con minutos como 9 en el Real Madrid Y hablando de 9, es mucha sobre Julián Álvarez Dada su situación en el Manchester City Una situación que, bueno, ha perdido paso Después del Mundial No tuvo ningún minuto, por ejemplo En el partido de Champions Pese a que Haaland no se estaba enterando de la película Yo me imagino que son cosas puntuales, ¿no? Creo que quizás es uno de los chicos más jóvenes del plantel Igual es de los que Obviamente estoy especulando Pero dejadme que gratis No sé si igual le ha afectado mucho el Mundial En el sentido de que está muy deslumbrado O muy subido O muy, yo que sé En una nube es para estarlo, ¿no? Salir campeón del mundo Además con el peso que tuvo en ese Mundial Que fue de los jugadores más importantes de Argentina Quizás eso ha influido a que no esté Pues ahora mismo Guardiola no lo vea para jugar, ¿no? De ahí a que el City se vaya a desprender de él No lo creo Y con lo que ya ha enseñado Un delantero con esa capacidad Con esas características Con esa grandeza que demostró en el Mundial O ese principio de grandeza como yo lo llamo Te van a pedir 70-80 millones Nos ha enseñado el Manchester City Que vende muy bien No solo al tonto de la clase Que le ha colado, bueno, pues a Ferran y tal Sino que, oye, Zinchenko Que le está dando un muy buen resultado al Manchester City Al Arsenal Lo vendió también a muy buen precio Gabriel Jesús vendió a buen precio O sea, no son tontos los que están operando ese club Te van a pedir eso Porque el mercado te puede llevar a eso Veo imposible que el Real Madrid pague eso por Julián Álvarez Y sigo en mi teoría No veo al Real Madrid haciendo una operación Que en un año se ha multiplicado O en poco más de un año, vaya Se ha multiplicado por 4 o por 5 Es un poco el mismo caso de Enzo Fernández Creo que si a Enzo Pues no lo has fichado por 18-20 kilos Que es lo que lo firmó Benfica No vas a ficharlo por 120 O sea, estoy convencido que el Real Madrid Más allá de no entrar en pujas Más allá de tal Hay un punto, no sé si de orgullo Que no creo que sea orgullo Sino de que ellos, bueno Pues no digo que acierten todo Ni que estén a todo Pero que si no han querido entrar Por 18 Ya no van a entrar por 80-90 Tan poco tiempo después Salvo que crean que obviamente Es the next big thing Que no creo que piensen Que Julián Álvarez lo es Así que veo muy muy complicado Que en los términos que se va a poner ese chico En el caso de que saliera Que no creo que vaya a salir ya Por cierto, os lo digo El Madrid vaya a entrar en esa pelea Porque habría muchos clientes Yo creo, deseando entrar en ese garito Y esta pregunta A ver, se ha hablado mucho de esto Yo creo que es momento De que yo también pueda dar mi opinión Tú lo afirmas Dices que sin ayudas Aquí el Barça El de Pep Dices, lo circunscribes al de Pep Que también habría ganado mucho Y tal Lo primero Ya he dejado claro Que ya no es relevante Lo que hubiera ganado No sé si sin ayudas Que las tuvo obviamente Pero sin haber pagado Al vicepresidente de los árbitros Repito que es irrelevante Y no me cambio Absolutamente nada De ese punto Pero ya que me lo preguntas Pues bueno Si es que hemos parafraseado mucho La mítica rueda de prensa De Mourinho Hay un Varias veces Dice Felicidades por un Excelente equipo de fútbol Que lo tiene Felicidades también Por todo lo demás Pero Mourinho En esa propia rueda de prensa Que yo creo que ya Ahora mismo ha alcanzado El carácter de icónica De histórica De trascendente Absolutamente Pues recalca Tres o cuatro veces Por lo menos Que recuerde a Siabo De pronto Lo gran equipo que era aquel Sería de necios Decir que aquel No era un equipo Fenomenal de fútbol Se os llena la boca Mucho con el mejor De la historia Bueno puede ser Que un equipo que ganó Dos champions en tres años Sea el mejor de la historia No sé Uno que ganó tres seguidas O que ganó cuatro en cinco años Pero bueno En la parte subjetiva Del más bonito Del más tal No fue el que más ganó Definitivamente Ni siquiera en esta era Pero sí Claro que hubiera ganado mucho Pero todo era mucho más fácil Con lo otro Insisto Creo que ya son cosas Inseparables Sigo en las mías Aunque Memeldonado Me diga fanático Y no sé qué Y tal Todos los títulos Del Barcelona En ese periodo Entre 2003 y 2018 Están absolutamente manchados Para mí carecen de valor Pero obviamente Aquel equipo Era un equipo Increíble de fútbol Fue una conjunción De muchas cosas De un futbolista Absolutamente trampa Que era Messi De una serie De centrocampistas En el punto álgido De sus carreras Que ya en la Eurocopa Empezaron a jugar De esa manera Con Luis Aragonés Y luego Guardiola Lo potenció Pichajes muy bien hechos Jugadores como Eto'o Etc Enri Que tuvieron un rol Muy importante Es que Repito Sería absolutamente De necios No reconocer Que ese equipo Hubiera ganado mucho Quizás lo mismo Quién sabe Sin eso Pero es que Repito Es irrelevante Pero ya que me lo has dicho Pues bueno Por supuesto Que es uno de los mejores Equipos de siempre Pero es uno de los mejores Equipos de siempre Que por si no fuera poco Tener a El mejor La mayor burrada Que han visto nuestros ojos Creo O los míos Al menos Que es Messi 2008 2012 13 De tener Pues a muchos Futbolistas En su prime Pues contó además Con una asistencia Arbitral Que solo equipos Como la Juventus O tal Han tenido en los últimos años En el fútbol europeo Cosas indivisibles Repito Por última vez Es irrelevante Lo que hubiera ganado O dejado de ganar Pero Si hubiera ganado más O hubiera ganado mucho Es un excelente equipo De fútbol Y la pregunta Hasta que me haces Lo dijo Piqué Ahí en la Kings League En una gala En la que también Estaban casillas Y tal Y decía Piqué Que no Es en Europa En Europa El día que salga En Europa Del Madrid Y tal Bueno Es lo que les queda Es decir Obviamente Pues vosotros Pensad que Esta gente Pues durante todos Estos años Y lo siguen pensando Piensan que han ido Contra todo Contra todos Etcétera O sea Incluso cuando ha salido Negreira El negreirazo Siguen pensando eso Que les robaron Una liga Por Mateu Laoz Que pita un fuera de juego No sé qué Claro Es que no recuerdan Que esa liga Creo que 19 penaltis a favor Uno cada dos partidos No sé si ocho goles En fuera de juego No sé cuánto Tres penaltis En el Bernabéu O algo así O sea Te lo siguen llevando A ese tipo de cosas Incluso con los ocho millones Encima de la mesa caliente Son los siete millones Pues que no van a decir De Europa Yo de Europa Digo solo una cosa Hasta ahora En España Teníamos una serie De indicios O de pruebas Indicios El saldo arbitral Indicios Cómo operaba El comité técnico arbitral Con las designaciones Dependiendo de los errores Bla bla Bueno La lista Que tantas veces Hemos hecho En España También durante muchos años Tenemos la conexión De roures Encargado De poner periodistas En mediapro Encargado de las repeticiones Etcétera En España Ya se ha fusionado eso Con las pruebas De que efectivamente Estaban untando Al vicepresidente Del comité técnico arbitral En Europa Bueno Estamos todavía En la parte preliminar En la parte de los indicios Pero Hay un nombre Y un apellido Senes Erchik Encargado de las designaciones Arbitrales En UEFA Y Director de patrocinios O obra social De UNICEF En los años En los que el Barça Patrocinó UNICEF O bueno Cedió su camiseta a UNICEF A cambio de nada Teóricamente No hay otro club Ni el Bayern de Múnich Ni el Real Madrid Ni la Juventus en Europa Ni el Inter de Milán Ni el Arsenal Que por qué no puede ir en final Ni el Madrid Que por qué no puede ir en final Ni el Chelsea Que por qué no puede ir en final Con Bocsingua sancionado Con Trogba sancionado Con entrenador sancionado Pues no hay ningún otro club Que tuviera En el bolsillo De una manera De un conflicto de intereses Clarísimo A una persona Que estaba en UNICEF Y que era el jefe de los árbitros No hay otro club Repito No hay otro club En el que se pueda trazar Esa conexión El resto Pues bueno Ahí queda Y esta pregunta que me hacéis A ver cuánto queda de metraje Quedan ahí 16 minutos Pues si el Madrid Bueno a ver Yo creo que aquí Te lo voy a reconstruir hacia atrás Si el Madrid piensa Que se puede convertir Vinicius en Cristiano Que no se va a convertir nunca En ese jugador de 50 goles Etcétera Ya te hago spoiler Y que por eso no ficha No Si es que no No le busquemos Explicaciones rocambolescas Si nos vamos a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Era el jugador de 50 goles Y se fichó a la vez A Benzema Y se Ya cuando había demostrado Que era un jugador de 50 goles Pues se trajo a James Que era un media punta Que te podía ayudar Como demostró en la primera temporada Con muchos goles Se trajo a Gareth Bale Habló solo de fichajes para arriba Que era el mejor futbolista De la Premier League Que se promocionó a Morata Etcétera O sea que Aún teniendo esa baza De los 50 goles El Madrid intentó rodearlo De la mejor manera posible Así que pues bueno No es que Vinicius Les haya sorprendido Yo creo que lo que es Vinicius Ahí dentro Casa dentro Si que pensaban Que iba a ser algo parecido a esto Y que lo iba a ser Pues si no tan pronto Prácticamente igual de pronto En su carrera Y ya está El tema de por qué No fichan arriba Bueno tiene otras Otras muchas razones Pues porque están intentando Esprimir hasta la última gota De Benzema Seguramente con buen criterio Pero cada vez se está viendo Que quedan menos gotas Rodrigo Pues que si sí Que si no Pero más que si sí Obviamente Pero todavía tampoco es ese jugador Pero esperan que lo sea Y bueno Que quizás no se quieren gastar la pasta Que le tienen miedo a otro Jovic Etcétera Pero bueno Es bastante obvio Que operaban de otra manera Así que Lo de Messi Pues por su O sea lo de Cristiano Que se convierta en nuevo Cristiano No lo es Si es que son cosas Por ejemplo Opera de diferente manera El club Pues antes Carvajal Prime Se traía Danilo Marcelo Prime Se traía Coentrado Me imagino Y quiero pensarlo Que ellos tienen una serie De parámetros estadísticos Big data Lo que sea Que les hacen pensar Que pueden competir De otra manera De otra manera Por ejemplo Quitando la copa Especialmente en sitios clave Me preocupa lo de Benzema Obviamente Obviamente me preocupa lo de Benzema Pero si es que lo mismo Benzema Igual Tampoco le había salido De las pelotas Descansar con la Liga 10 puntos del Barça ¿Sabes? Así que Yo creo que A ver Recientemente al Madrid Le ha funcionado bien Esa gasolina De tener que competir 2016 2017 2014 Incluso Que también 2014 Estás hasta el final De todo La Liga Creo que la tiras Tú de mala manera En las últimas jornadas Porque igual Bueno Te dejas distraer Por la Champions Discutía yo Con mi querido Quillo Barrios Y tal Que le escribieron Mucha metáfora Aquellas últimas jornadas De Liga Y fue un porro Del Real Madrid Que era temporada Para triplete Aquella Pero tal que así Pero yo creo Que este Real Madrid Tiene la suficiente Profundidad Está recuperando jugadores Salvo en el caso De Benzema Para que Físicamente No lo pague Otra cosa Es que lo de arriba Futbolísticamente Y goleadoramente Te pueda poner En un brete Importante Para ganar Esta Liga Porque No tienes Ritmo de campeón En las últimas semanas Pero no creo Para nada No hago Esa matemática Fácil De no Solo centrados En la Champions Solo tal O sea En Madrid En Liverpool Ha ganado 2-5 O estando Con todos los huevos Todavía puestos En la cesta De la Liga También Sabes O sea Que no lo veo Problemático Si que es cierto Que bueno Me parece un equipo Que lo da Es que lo de arriba Lo condiciona todo Y lo decíamos En verano O sea Te falta gol Estás subido A los lomos De Benzema Y Benzema Le está costando Cada vez más Encadenar partidos A su mejor nivel Dentro de lo que es Su nivel De esta temporada Y ese es el problema Pero en el centro Del campo Creo que Pues mira La buena gestión De Ancelotti Especialmente En las primeras semanas Del año Me parece que le ha dado Mucha riqueza Muchos hombres A la medular Creo que Rudiger A ver que ha hecho En el Clásico Pero se está metiendo En dinámica bien Nacho muy bien Tal O sea Creo que Quitando arriba Hay la suficiente Profundidad Para afrontar Este rush final Estando un poco En todas las estas Te has medio liberado De la vuelta Contra el Liverpool Veremos si te puedes Medio liberar Quizás también A ver que pasan Unas horitas En el Bernabéu De la vuelta En el Camp Nou Y bueno Pues hay que seguir Hay que bajar la cabeza Y tirar para adelante Intentar ganar Todo lo posible Y un par de Preguntas En clave En clave Madrid Y en clave Iñaki Que de que le interesaría Al Madrid Que le interesaría A mi Como creador Como empresario No sin comillas Como empresario Del contenido Alrededor del Real Madrid Y el fútbol español Te voy a contestar Primero a la del Real Madrid Y me dices Un descenso administrativo O tenerlo en el barco De la Superliga Fuerte al Barça A ver Esto de la Superliga También lo estamos Exagerando un poco La Superliga Tal como la conocemos No va a salir Yo creo Con esa potencia Con esos tres Cabezas de cartel De Juventus Tal Real Madrid Barça Yo creo que eso No va a salir Creo que sinceramente Que no va a salir Y si que tendrán que sentarse A negociar con UEFA Y tal Entrarán los ingleses Que ya están dentro Bla bla Se encontrará un híbrido En el cual no creo Sinceramente Que vaya Creo que se va a diluir mucho La importancia del Barcelona En el proyecto global De Superliga Si acaba cristalizando O sea No va a haber una Superliga Sin ingleses No va a haber Se sea bajo el manto De UEFA O sea Fuera de UEFA Así que se diluiría bastante O sea El Real Madrid Obviamente Si ya Mirad lo que ingresa La Champions League Si ponte un hipotético Se tuviera que hacer La Superliga Sin el Barça El Madrid Vamos La Superliga Sobreviviría O sea No es el problema El Barça Ningún tipo de problema El Barça Aquí el Madrid Y luego te voy a contestar Un poco mi visión El Madrid Aquí tiene que Querer Entre comillas Como si dependiera de él Simplemente una cosa Que es que no estamos aquí En No nos podemos permitir El lujo Creo en este caso De mirar la parte empresarial Aquí Se ha hecho trampa Aquí Y se ha competido Con otro reglamento Se ha pagado Al presidente De los árbitros Mucha gente Que tiene una Cualquier persona Que tenga una implicación Emocional en el fútbol A lo largo de los últimos años Ha sido estafada O sea Yo entiendo perfectamente Que Florentino Si los está haciendo Pueda hacer sus cálculos Estadistas De cómo afectaría esto A la marca Real Madrid Que obviamente Creo que tendría un impacto Pero es que no se puede dar El lujo De No está en su mano Repito Pero No nos podemos dar el lujo De pensar en ¿Vamos a perder un 20% De nuestros ingresos? Pues los perdemos Pero Si se hace justicia Y estos indignos Se van a donde se tienen que ir Durante un tiempo Es que Repito No hay ni debate Me la pela la Superliga Me la pela Que no venga Bellingham Si es lo que hay que tal Insisto Hay mucha gente Que nos sentimos estafadas Entiendo que los primeros Los que tienen la implicación En el Real Madrid Florentino De ser el presidente Y tal Más que a nosotros Esto le ha podido descabalgar Imagínate que somos unos tumbados El Barça gana casi todas las ligas Las Champions Y empezamos a pedir aquí cabezas O sea Creo que No se puede permitir El lujo de un cálculo estadista Que no creo que esté haciendo El Madrid Creo que el Madrid Yo sigo con mi teoría No compro ninguna De las tres razones De Ferreras Mi teoría es Que Florentino Ante los socios A los comunes A los que les presenta A Laporta Y el Barça Pues ahora no quiere quedar Como un actor Aunque sea De meter presión mediática De que se vayan con el sumidero Con lo que eso significaría Para los socios comerciales Del Barça Es mi pedrada Ni Superliga Ni pollas Ni un Barça fuerte Ni tal Es que Florentino Aquí ha presentado A gente muy poderosa Que ha metido mucho dinero En el Barça De una manera u otra Y no va a ser el mismo Florentino En el que ponga su cara De ninguna manera Para hacer presión Para que al Barça lo empuren Yo creo que tiene que ver con eso Con negocios personales Con relaciones de confianza De influencia De Florentino Es mi teoría Ya te digo Y es que no me convence La mierda Que nos contó Ferreras Y a mí personalmente Tenemos ahí siete minutitos Todavía Que bueno Obviamente Estoy en el primer principio De la justicia Obviamente De la justicia De que Repito Yo tampoco me lo puedo permitir A nivel de visitas Y eso Pues yo creo que quedaría Bastante compensado Porque te digo una cosa El directo ¿Qué haría? Si el Barça juega su primer partido En segunda división Ese partido Te digo yo Que lo narro Que lo narro Sea aquí o sea en Twitch Ese partido Lo estoy reaccionando Y ya digo yo La que monto En ese partido Y luego nos reiríamos de ellos Y todo el proceso Y tal O sea Yo creo que a nivel visita Más o menos se compensaría Y luego Que una de las mayores curiosidades Que tendría de ver Si el Real Madrid Si el Barça Desciende a segunda Es ver como el Real Madrid Tira esa liga O sea Creo que sería un reto Precioso Precioso Para el entrenador Para los jugadores Para la presidencia Sería un reto Precioso Ver como esa liga Te la gana La Real Sociedad O sea Es que como madridista De verdad Es que Las más ganas que tengo De que descienda el Barça Es para ver como hacemos El Toliri en esa liga Y le acaba ganando Una Real Sociedad De la vida Así que Tendríamos movidas Para cagarnos En los futbolistas En la planificación En esto no puede ser Y bueno Que esto saldría Que esto saldría adelante Hombre Que esto saldría adelante Y que No creo que se resintiera El canal Este en concreto Por un año En segunda Del Barça Y te digo una cosa Mis primos Con canales del Barça Te digo yo Si algo conozco de Youtube Y de como se mueve El mundo Barça Te digo yo Que va a hacer más visitas En segunda Que en primera Ese año Y un par de preguntitas Rápidas Me dices Que me notas más Nervioso Como he visto Nervioso Tímido En el testarazo Yo Nervioso imposible Tímido Creo que tampoco Y eso Pero es otro tono Ahora entra un Manquer Por cierto Espero que lo veáis Ahora hacemos lunes y jueves Y yo creo que es que es otro tono A ver ahora con Manquer Obviamente nos llevamos muy bien Pero bueno Gonzalo El capitán de este barco Pues quiere un tono Un poquito más Distendido A veces sí que son Pero hasta ahora Por ejemplo Pues con Nuria Con Juan Igual tampoco eran Unos debates de fútbol Pues tan encarnizados Como pueda tener Con Brasil Aquí y tal Y para mí Yo lo digo siempre Para mí es un contexto Mucho más distendido En el que también Me lo paso muy bien Pero que no veo Ni timidez Ni veo Ni veo Esos nervios Sinceramente Lo que pasa es que es otro Es otro rollo Y es otro tono Y hemos hecho el primero Con Manquer Que está ya puesto En la web del testarazo Y bueno Os lo pondréis Me acuerdo aquí Al final de este vídeo Bastante buen rollo Más debate futbolístico Más debate futbolístico Obviamente Pero no es lo que quiere La marca Bewin en este caso No es lo que quiere Gonzalo Que es el capo del proyecto Y creo que bueno A mí me da mucha paz Ir al testarazo Sinceramente Y venga Un poquito más light Un poquito más light Lo que es el testarazo Ir más contento Aunque contento Vengo aquí siempre Pero no tener que pegarme Con todo Todo lo de Negreira Con el Memel Donado Con el otro Con el de la moto Así que bueno Un poco más chill Y esta otra que me haces Me dices que quieres Abrirte un canal de TikTok O Twitch Pero que con tus 40 años Que no quieres enseñar la cara A ver Si es una cuestión De no enseñar la cara Porque puede afectar A otra profesión que tengas O algo así O a una parte De tu vida privada O que necesitas Por lo que sea Mantener una privacidad Ahí ni entro ni salgo Cada uno sabe Pues lo que puede enseñar su cara Y lo que no Lo que quiere enseñar su cara Y lo que no Desde el punto de vista de tal Bueno Hay un ejemplo Muy claro aquí Mr. Patan Le ha ido muy bien Sin enseñar la cara Pero bueno Yo creo que Yo creo que Es un caso muy muy especial En todos los sentidos Y creo Creo que ahora sería complicado Que un creador de contenido En este Un periodista Vaya En este tiempo Y era Sin enseñar la cara Tuviera éxito Creo que sería más complicado Al menos en YouTube En TikTok Sí que hay muchas cosas Que son con voz en off Así que No conozco tanto la plataforma No te podría decir Pero si es por vergüenza Mira Más feo que Quillo Barrios No vas a ser O sea Eso es una cosa Que Quillo Barrios Para mí está haciendo Una labor social Absolutamente gigantesca Respecto a los canales De YouTube Y a los creadores De contenido Y a cualquier persona Que quiera encender una cámara O sea Más feo que Quillo Barrios Que es imposible Así que Si es que es por eso Venga Abrirte el canal Mañana mismo Coño Y esta última Últimos tres minutos Bueno Muchos en este vídeo Porque no lo pudisteis ver Ya lo expliqué En el primer vídeo De la semana Creo El tema de por qué Julio Maldonado Mundo Meme Maldini Pues me bloqueó el vídeo Pues sí Es una práctica muy común Que se hace entre youtubers Y la red vano escrita Digamos Es que cuando No te están ridiculizando Sacándote cosas de contexto Que me lo han hecho a mí Es la única vez Que he tenido que tomar cartas En el asunto Porque me ponían una cosa La medio pegaban con otra Parecía que había dicho otra cosa No era esto Obviamente Porque iba reaccionando Al vídeo linealmente Se suele dejar En Maldini Por ejemplo A Iñaki Aguirre Gaviria O a Miguel Ángel Román Reaccionan a muchos vídeos suyos Es una par de su contenido En Twitch Me parece perfecto Ningún tipo de problema Pero bueno A mí ya ahí dejó claro Que no me dejaba reaccionar Es un fair use O sea Yo esto si hubiera hecho Una reclamación fuera de YouTube Lo hubiera ganado esto a Maldini Y tal Pero bueno Si es que simplemente Creo que se retrata Maldini Me parece que bueno Que mucha más gente ya Con estos altavoces Ha empezado a ver Lo que hay detrás De ese Entre comillas Friki Bonachón Buen tío Buen rollismo Bueno Que es un tío que pidió A Juan Ignacio Gallardo Que me echaran de marca Que es un tipo que Me ha bloqueado un vídeo de YouTube En el cual además Para más exageración Es que en ese vídeo de YouTube Me podía dar Tranquilamente por aludido Porque Punto uno Muchas veces Sin nombrarme Porque es un claro Pasivo agresivo Que luego te saluda Con una sonrisa Andoja me saludaba Al tío Y toda la hostia Pues sabemos Cómo opera Cómo pasillea Cómo te intenta sacar De los sitios La ha pasado a más gente Pues al final Chico No sé lo que estaba diciendo Lo que iba a decir Él se ha retratado O sea Es este tipo de persona Y el vídeo aquel Pues eso Que me podía dar por aludido Porque decía Hay fanáticos Hay fanáticos Con canales de YouTube Incluso Que son de un equipo Y solo ven un equipo O sea Bueno Más allá de que no sea eso Entiendo que para él Soy eso ¿Sabes? Y bueno El principal fanático es él Yo lo que tengo claro Es que no está al servicio De ninguna agenda No creo que él pueda decir lo mismo Y bueno Pues entiendo Es importante Que sepa todo el mundo Que estamos ante un farsante Que estamos ante un fanático Y que estamos ante un tipo Que utiliza todos sus recursos Casa adentro Como hizo en marca Con Juan Ignacio Gallardo O incluso en YouTube Con las reclamaciones Que siempre te van a dar El beneficio de la duda Porque YouTube es muy proteccionista Para que se silencie Cualquier opción de rebatirle De rebatirle Porque cuando me hace La del diario marca Es en un directo En el cual yo reacciono Sin ponerlo por suerte Porque me lo hubiera bloqueado A un vídeo suyo En el que está sacando A Cristiano del top 5 O sea Ese es el tipo de persona Que es Julio Maldonado Y eso es una cosa Más allá Bueno Conocimiento futbolístico De tal Eso es subjetivo Pero creo que es Misión mía Porque va a por mí Y lo ha demostrado Que veamos todos El tipo de persona que es Repito 30.000 personas aquí Ese vídeo Los que estuvisteis rápido 30.000 personas en Twitch Vieron como Estaba venga a decir Gilipolleces Del tema del caso Negreira Y solo se dedicaba A llamar fanáticos al resto Bueno Quien quiera consumirlo Que lo consuma Pero que sepáis Que estáis consumiendo A un completo A un completo farsante Y a un tipo Que si puede Te va a pisotear Gracias por estar ahí Que se me acaba el metraje Espero que os haya parecido Interesante este as Hay propinitas de Twitch también No sé si antes o después Pero lo sabrá Gracias Y hasta el siguiente